De Cuchamala, de Cuchamala Guerrero, no se oye, no se oye, a los señores del equipo de sonido, que preparen sus maletas, que empiecen a desocupar de las oficinas que siempre han robado al pueblo, de la Mixteca, Zapoteca, de Santana, Girochimbo, Salvatierra, Guanajuato, de Teodabasca, Guerrero, de la comunidad de San Francisco, de Ayotuzlo, de Vistiloca, Estado de México. Enseguida escucharemos a la música de Cámara de Elementos Integrados por el Conservatorio Nacional de Música, que interpretarán, ya por elementos del Conservatorio Nacional de Música, nada a favor de empezar el programa. El símbolo del partido de la revolución democrática, el voto que llevará a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república. Compañeros, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Bueno, probando. Compañeros, Cuauhtémoc, 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 Cuauhtémoc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestro voto será para el ingeniero Cárdenas porque creemos en su integridad moral, por su ética como político. En lo personal lo he tenido durante varios años y no ha detenido la fe que pusimos en él. Durante las luchas políticas del pueblo popocino encabezado por el Dr. Nava, estuvo amasolado sin imponer condiciones, solamente unido al trabajo democrático que se daba en nuestro Estado, solo unidos con los mismos anhelos de libertad y de justicia. Otra razón para apoyarlo es la propuesta, es la invitación a formar parte de un movimiento donde debemos actuar, donde los ciudadanos no podemos quedarnos como espectadores, donde debemos unir fuerzas para obtener el triunfo. Este triunfo lo lograremos mediante el consenso y la unidad de todas las fuerzas que tenemos en su proyecto de gobierno que favorecerá, fíjense bien, a todos los mexicanos. ¡Fíjense bien, fíjense bien! ¡Fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien! Necesitamos construir ese aporte jurídico que él nos ofrece, que garantice el respeto al sufragio y lleva a la representación política un mandato ciudadano. Nuestro voto será para el 20.000 páginas porque creemos en él. Su campaña ha sido la de un líder tenaz, seguro, sin miedo, dando al pueblo un mensaje alentador, despertando conciencia y demostrando su vocación democrática. No puedo terminar sin nombrar al doctor Lava. Él nos dejó en la tarea. Él... El doctor nos dejó la tarea de ayudar a construir una sociedad fuerte y independiente. Para concebir una patria donde los mexicanos puedan tener una vida digna y justa. Lo que nos unió al ingeniero Párdenas y nos seguirá uniendo son de esos ciudades comunes. Concebir la dignidad. Concebir la justicia. Concebir la libertad de nuestra patria. Por todo esto, el 21 de agosto votaremos por el ingeniero Párdenas. ¡Final está en tu... ¡Final está en usted! ¡Final está en jejum! ¡Final está en jejum! ¡Final está en Anyway! El número 9 que estoy poniendo la sigla. El número 9. 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 El número 9.